A continuación les entregamos el balance de lo que fue la sesión del Consejo Municipal para este viernes 21 de febrero, en donde fue citado el Cuerpo de Bomberos a rendir cuentas y a mirar qué necesidades tiene este Cuerpo Bomberil. Para la sesión del Consejo Municipal de este viernes 21 de febrero, fue citado el Cuerpo de Bomberos Local por parte de la concejal del partido AICO, Yulvania Gómez, para responder a una serie de preguntas e inquietudes de la corporación. Para conocimiento de todos, el día 6 de febrero del presente año, el Teniente Carlos Herrán Espinosa, quien era el comandante y representante legal del Cuerpo de Bomberos, presentó su renuncia voluntaria por razones personales, a raíz de ello yo como segundo comandante por norma debo recibir el comando, es por eso que en este momento soy el comandante encargado. Se hizo todo el proceso de elección, de enviar documentación a Manizales, se hizo la elección del nuevo comandante, pero no ha llegado la resolución por parte de la Secretaría de Gobierno Departamental, para que ya el nuevo comandante como tal tome posesión del cargo. Es importante darle a conocer a los honorables concejales qué ingresos tenía el Cuerpo de Bomberos, si ya se había celebrado algún tipo de convenio con la administración municipal, hasta el momento no ha habido ningún tipo de convenio. Nosotros entendemos que hubo un cambio de administración, que hay procedimientos nuevos, cosas nuevas, pero en este momento a nosotros nos preocupa porque es que las emergencias siguen y hasta el momento no hemos tenido el apoyo de la administración, por lo menos, para subsanar ese combustible. Nos han dado un combustible cuando se les ha colaborado para llevar agua a Purnio, a la urbanización José Celestino Mutis, con la empresa de servicios públicos, se les colaboró esta semana para el lavado de los parques, ellos nos aportaron un combustible, pero para la atención de emergencias hasta el momento no nos han dado combustible. Y es la petición que en este momento nosotros hacemos ante el honorable consejo municipal para que ellos por favor gestionen ante la administración. Nosotros entendemos que la, uno, la administración todavía no ha hecho los convenios y dos, Bomberos todavía no tiene un nuevo comandante quien es el representante legal, pero por lo menos con el combustible estaríamos tratando de minimizar un poco esa falta de combustible para la atención de emergencias. También se trataron temas sobre cómo se llevan a cabo los manejos presupuestales en cuanto a ganancias y gastos del cuerpo de bomberos. Asimismo se plantearon soluciones a los faltantes en manejos administrativos. Principalmente, uno de los interrogantes era la parte económica, o sea, ¿qué ingresos adicionales a parte del convenio con la administración tiene el cuerpo de bomberos? Se les explicó que ingresa dinero por parte de los certificados de seguridad, lo que pagan los comerciantes, también cuando por el servicio de parqueadero que a veces se presta, por concepto de viajes de agua, que son muy pocos, pero igual cualquier dinero entra también. Se les explicó también lo del ingreso de la sobretasa bombera y de un impuesto que los honorables concejales aprobaron en su tiempo, donde es el 1.5 en industria y comercio y el 1.5 en predial. Ese dinero se recauda durante todo un año y a principio del año siguiente se deposita en la cuenta de bomberos. Este es el momento y todavía no se ha depositado esa plata en la cuenta de bomberos. Entonces, con ese dinero era que bomberos se sostenía para el pago de nómina, pago de servicios públicos, compra de combustible, mientras se hace el convenio con la administración. Entonces, como en este momento no se ha desembolsado ese dinero, no tenemos ya prácticamente dinero para comprar más combustible o para sostener los gastos de funcionamiento.